Hola, ¿qué tal? Yo soy Perla Saldívar y estoy aquí para hablarles de Cine Mudo. ¿Listos? En esta ocasión vamos a hablar de The Man Who Laughs, o en español El Hombre Que Ríe. Es una película basada en la novela de Víctor Hugo del mismo nombre que escribió en 1869. Se trata de la historia de Wimbley, quien es atacado por enemigos de su padre, quienes desfiguran su rostro y lo obligan a llevar una sonrisa permanente a lo largo de su vida. Me gustaría comentarles algo que quizá ya se imaginen o probablemente hayan escuchado, y es que el trágico protagonista de esta historia fue de gran inspiración para Bob Kane y Bill Finger cuando en 1940 crearon a nada más y nada menos que al archienemigo de Batman, el mismísimo Joker, o como lo conocemos en Hispanoamérica, el Guasón. Lo curioso es que en un inicio el Guasón de Batman era un personaje mucho más bufonesco, más farsico. Lo cual ha cambiado mucho en los últimos años, como hemos podido ver en los cómics más recientes, o en las interpretaciones tan profundas que nos regalaron Heath Ledger y Joaquín Phoenix. ¿Qué? Ya era el leto. Últimamente se le ha dado un enfoque mucho más funesto, más complejo a este personaje del Guasón, y con esto se ha logrado indirectamente que el Joker tenga un parecido aún mayor con Wimbley, del Hombre que Río. ¡Suscríbete al canal! Incluso hay un cómic del Guasón que se llama precisamente The Man Who Loves. ¿Coincidencia? No lo creo. En esta película también aparece la actriz Olga Vladimirovna, quien años más tarde también participaría en la inolvidable película Freaks de Todd Browning, un filme adelantadísimo a su tiempo que en su momento fue duramente atacado por la crítica, pero que con el paso del tiempo ganó finalmente el reconocimiento que se merece. Inclusive 80 años después de su lanzamiento, Freaks inspiraría la temporada número 4 de American Horror Story, titulada Freak Show. Volviendo un poco al Hombre que Ríe, en un inicio la película, al igual que Freaks, no recibió muy buenas críticas que digamos, incluso era tachada de mórbida y grotesca, de mal gusto, algo que ha sucedido comúnmente con películas que consideramos adelantadas a su época. Sin embargo, a partir de finales de la década de los 70s, las críticas comenzaron a mejorar paulatinamente. Finalmente se le estaba dando el enfoque correcto a esta cinta, no como una película meramente grotesca per se, cuyo protagonista no es ningún monstruo, simplemente es un ser humano que le tocó la desgracia de vivir con una deformidad. Esta película, junto con otras joyas del expresionismo alemán, como El Gabinete del Dr. Caligari o Nosferatu, que hablaré de ellas en alguna otra ocasión, fue de gran influencia para las grandes películas clásicas de horror que aparecieron en la siguiente década, a los años 30s, ya consumido, por supuesto. Nos referimos a Drácula, el Hombre Invisible, Frankenstein, la novia de Frankenstein, solo por mencionar algunos ejemplos. En el año 2012, nuevamente El Hombre que Ríe fue llevado a la pantalla grande. Esta vez se trata de una película francesa bajo la dirección de Jean-Pierre Amérys. En lo personal, lo que más me gustó de esta película fue la interpretación de Conrad Fait como Winplay. ¡Wow! Esa manera en la que logra transmitir el sufrimiento por el que está pasando el personaje, aún a pesar de tener esa sonrisa en la cara siniestra, lograr que sus ojos muestren una cosa y que su boca muestre otra cosa y detrás de todo hay otra cosa, está maravilloso. Hay una toma poderosísima que es un close-up extremo a su cara y está sonriendo y llorando y está fabuloso, me encantó. Si Joaquin Phoenix lo logró de una manera magistral en épocas recientes, aquí tenemos a Conrad Fait haciendo lo propio hace casi 100 años. Y bien, esto fue todo por hoy, nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de Cine Mudo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.